En Final Boss Project hemos podido jugar en exclusiva a la demo de Constance. Con motivo del Gamescom, lo hemos podido probar y os puedo asegurar que es un vicio. Con todo esto, empecemos. Constance es una aventura de acción dibujada a mano en 2D que presenta a un artista que empuña un pincel, luchando por escapar de un mundo interno colorido, pero que pobrecito está en decadencia. Todo esto debido a su menguante salud mental. El juego está desarrollado por BTF Games. Y como os digo, tiene tintes de Hollow Knight, pero el título tiene su propia personalidad. Así que vamos por partes. Lo primero que tienes que saber es que en Constance manejamos un pincel. Este pincel nos sirve de arma, pero también nos permite dibujar cosas en los cuadros para adquirir las habilidades de Constance. Además de todo esto, este pincel puede tener una habilidad especial que nos permite pasar por ciertas zonas negras, además de poder activar ciertos interruptores y juega un componente clave, tanto en el plataformeo como los rompecabezas que tiene el juego. Como os digo, en esta demo tan solo podemos saltar y dashear. Y tengo que decir que la animación que tiene Constance al dashear me ha flipado. En esta demo de aproximadamente 20 minutos podemos descubrir varias habilidades que funcionan muy similares a los amuletos de Hollow Knight que Constance se puede equipar, como por ejemplo que el pincel haga más daño cuando tenemos la salud al máximo, o que por ejemplo nuestro dash sea algo más prolongado. Además de todo eso, Constance también puede mejorar su salud así como su barra de magia, que para que lo entendáis es el color que utilizamos con el pincel. Si utilizamos toda la cantidad de pintura que tiene Constance, esta puede entrar en modo de corrupción. Por tanto, es importante decidir cuándo usar esta habilidad especial. En esta demo hemos probado aproximadamente dos zonas con algunas secciones de plataformas bastante intensas que ya nos demuestran que este juego tiene personalidad propia. Además de todo eso, los enemigos tienen como un componente robótico y nos hemos enfrentado a un boss que mezcla estas dos habilidades que os digo. La de atacar simplemente con el pincel y luego el ataque mágico que permite quitar una barra de defensa al enemigo por un corto periodo de tiempo. El juego demuestra que tiene mucha verticalidad y está claro que cuando Constance pueda saltar, doble saltar y hacer muchísimas otras cosas, asegura que Constance sí o sí va a ser un plataformas brutal. Como os digo, mientras estoy hablando seguramente la demo de Constance ya estará disponible en Steam y tengo que deciros que yo la he jugado a 1080-60 frames y no tiene ningún tipo de bajón. Eso sí, hay algo que os quiero decir, Constance promete ser un juegazo con personalidad propia. Porque os puedo asegurar que las plataformas son complicadas, ahora evidentemente tremendamente gratificantes, su mundo es distinto y el hecho de que naveguemos por nuestros sentimientos para aligerar nuestras cargas emocionales hacen que Constance sea un metroidvania que no te quieras perder. Así que sin más, añadirlo a vuestra lista de deseados y estar muy atentos, porque se viene un metroidvania increíble.